4 kilómetros de transporte del sistema de teleférico se esperan para el distrito de El Agustino y Santanita. Hablamos de un sistema de transporte por cable de más de 8 kilómetros y de vuelta, que será construido por la comuna limeña en la parte alta del cerro Catalina Huanca. Este contará con cuatro estaciones modernas y amplias muy similares a las del Metro de Lima. La ruta que se propone irá desde el cuartel Barbones, cerca de la estación Grau del Metro, hasta la intersección de la avenida Nicolás Ayón en la vía del habitamiento. Ayudará a la calidad de vida de las personas que viven en el distrito de El Agustino. Recordemos que la mayoría de la población de estos distritos vive en las laderas de los cerros, así que será muy beneficiada con este sistema de transporte que está diseñado justo para los accidentados niveles geográficos de las zonas. Síguenos para más datos y noticias de proyectos en el Perú y el mundo.